Las otras son las redes informales, que son como el Devon, que tienen las redes de lectores, que ayudan, y la otra es como la segunda camada. La segunda camada, pues como nosotros, o por lo menos ya he hecho como startups en el pasado, esos grupos ayudan mucho, todos nos conocemos. Nos conocemos mucho, entonces el gobierno está trabajando muy duro para ayudar, yo no tengo partido de la política, normalmente en el encuentro, es un amigo de todos, pero el gobierno está haciendo un trabajo fuerte, con ARS, con Impulsa, el Devon también, y nosotros. ¿Alguien más les da? ¿Otaconect? ¿Se está haciendo muchísimo trabajo también para ayudar a conectar los rendimientos? Ah, y hay una más, Roxa, hay un par de aceleradoras que están buscando cómo se acelera el proceso, entonces hay una de Felipe que se llama Roxa, ¿cómo pasa con él? Sí, es un par de Colombia, y luego también nos está buscando expansión a otros países, sobre todo en principio, nosotros nos ayudó mucho Startup Chile en su día, la plataforma para empezar, pero también, pues, cocinas, tecnología, Startup México en México, fue un poco parecido, y sí, eso es un par de aceleradoras. Se me olvidó, Y Combinator, Y Combinator en la acelerada, nosotros nos ha hecho, levantar el ecosistema, si lo que nos va a hacer, si no es ProYC, yo también no existe, si no es ProYC, no existe, si no es ProYC, no existe, si no es ProYC, yo no existo, entonces hay un grupo como de 14, a su grupo de prepara, de pronto existe, perdón, eso va a la plata que me cogiste, si no, entonces, aplicar a YC, hacer las aplicaciones hoy, es un hack, no tiene chance de poner un 1% de entrar, pero si pasas, te apagas, y eso va a ir, entonces también, pues también ayuda. Bueno, usted me ha mostrado que personas súper oportunas y por dientes relajadas, que han ido a estar en su juego, como ustedes, como yo, como yo, como todos, estaban acá, realmente colaboradas en cosas extraordinarias y lo quieren compartir, lo que ustedes comentan es, nos apoyamos, nos trabajamos entre nosotros, nos conectamos, ¿qué compromiso podrían asumir ustedes hoy con este auditorio que quisiera conectarnos a ustedes y decir, oiga, yo quiero tener una conversación de confianza en ellos un día tomando un café, ¿qué espacios podrían crear?, ¿cómo podrían ustedes ser accesibles para ser esos como mentores emocionales de alguna manera, de este auditorio también quisiera dar la oportunidad de decir, qué cosas sí, qué cosas no quieren? Oiga, oiga, yo no les pido porque yo he hecho esto mal el año pasado, entonces, ¿cuál es el problema?, uno está tratando de hacer un negocio y uno tiene unos techos, que son tus empleados, tu pareja, tus inversionistas, entonces si uno la pasa haciendo charlas, o se la pasa también con otros fundadores, pues no tienes tiempo para tu negocio, y ese es el problema, y usualmente uno no tiene amigos, entonces, yo lo que hace, yo no siempre dejo tirado, yo dejo tirado de la relación personal, entonces, yo dejo a Bogotá, yo no le conto a nadie, porque no, entonces uno no alcanza a hacer las cosas, ¿qué me ha funcionado muy bien?, como yo estoy en San Francisco, yo he bajado de incluso, entonces, cada que viene alguien por ese lado, pues lo anhelamos, para YC, di charlas como los últimos tres sábados de cómo hacer las aplicaciones, se me tienen como 50, y uno los coge todos del totazo, y les dice, ¿está van las recomendaciones?, esto es lo que hago, y empuja a uno como varias, la otra que me ha funcionado muy bien, es que yo tengo un equipo de comerciales, de ingenieros, que los estoy tratando de ayudar a volver a ser fundadores, entonces yo, por ejemplo, tenemos un startup, y decirle a alguien con mi pitch, yo les mando todos los pitchers a estos hermanos, y ellos quieren aprender, entonces tengo como una segunda camada, que les da feedback, que les enseñe, y todo eso, entonces uno no puede hacerlo, haz, o sea, hay unas preguntas, pero los compromisos míos son, yo hecha los compromisos cada 15 días, de cosas, o de cualquier opinión, de cómo recoger, o algo así, trato de enfocarme, como en ser muy, muy directo, muy íntice, y la otra es, cuando tienen un poquito de tracción, que la cita que está levantando, escríbanle a la gente, nosotros somos como 50 founders, y le escriban los 50, y en tres te dicen que sí, no te van a decir los 50, pero te dicen que sí, te dedican un poquito de tiempo, y cuando ya uno está como más preparado, empiezan a abrir a todos los tomas, entonces, escriban con confianza, y expresionen no con confianza, yo te lo ayudo, pero pues, yo creo que ustedes también, pero, con cuidado. Sí, yo creo que un poco lo mismo, al final, el día tiene 24 horas, y tenemos las limitaciones que tenemos, pero, la recomendación es, uno, aplacarse en este tipo de organizaciones, como Impulsa, como App Store, como Vintic, donde siempre hay una primera vez, creo que ya, para dar los siguientes pasos, que cuando hay como parte de la acción, como en C.A.N.E., debitar a mandar plata, y demás, creo que ahí, pues, creo que sus puertas abiertas, a tomar un café, o a charlar, con nosotros. Gracias. 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 Gracias.